¿Quién lo ha matado tú o yo? Yo. Ahí la tienes. Pues la ha dado. No sé si ya venía o la has dado tú. Pero vamos, esa si le tiro yo no hace eso. Mira, viene otro bando. Sí, pero ¿y quién las ve ahora las que vienen por aquí? Matías Padre 2, Matías Hijo 0. Esa sí. Esa sí. No. Sí, la has dado. No. ¿Le da? Sí, la has dado. Mira, la va a caer allí donde va aquella detrás. No. No. Aquí hoy estamos muy mal puestos. Mira esa como cae. La misma que la otra. ¿Qué han pasado por la izquierda? Ya, pues a ver. No. 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 Pero 50 x 50 x 40. Al final aquí vamos a tirar muchas que no van a la distancia. Mira, mira, papa. Quieto, quieto. Cae o no? Sí, ha caído. Hay que meter en el caído. ¿Pero le has matado las dos? Esa le he dado yo. Y yo otra, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Sí, no te... Vaya tiro se ha llevado esa. Allí vienen unas cuantas por allí. Pero es que no te agachas nada. No? Joder adelantandole bien, ¿eh? Ahí vienen unas pocas. si mal no había recargado antes ahí ha caído una le tiro al pegote si es que no las tiras aquí en mis condiciones te precipitas vaya doblete ahora no no Esas van a levantarse, estate atento. Esa es la mejor que vamos a matar hoy. Te lo he dicho, que se levantaba, ¿no? Ya, pues hemos perdido la cuenta enseguida. Seguirán, pues yo qué sé, 12 o 14, digo yo. Pues mira la patilla como la lleva. Esa se ha pegado buen porrazo, eh. Mira, otra. Sí, pero esa va a caer muy largo. Esa va a tomar por saco, pero... Una sí, la otra no. Pensaba yo que también... Joder, esa que bienvenida. Ahí viene una máquina. ¿Has visto cómo ha caído? Nooo. Pues va a tocar. Ya, ya, ya las he visto, ya las he visto. No te muevas. Ha caído alguna. Claro, a la que le he apuntado. Mira, Mati, esta, mira esta, mira esta. No te callas, papá, si la he visto de sobra. Joder, qué papazo. No. Se ha torcido. Esas tan altas como se tuerzan. Mira, papá. Toma. Pero no, pero no la has dado bien. Sí, se ha caído. Ya no le puedo tirar, ya me da miedo. De todas formas va a pinchar. Ha caído. Calla, calla. Han caído las dos, ¿no? Han caído las dos ahora. Es que tirar allí para adelante no me da miedo, macho. No. Espera, espera, que vienen tres. Ya, pues no les he tirado. Ella la ató. No, no le he dado. Si, las ha dado. He visto caer un. Pues no. Pues no. Que viene, que viene, que viene. Esa ya hay que esperar a que se levante Vigílala, si esa está ahí, esa se va a levantar Ay, que la he fallado, hija puta, va a herida Ahora sí la ha matado Paco Joder, se me ha movido Esa va a pinchar Pues no le he dado yo tampoco Sí Y esa también, ha caído No te muevas, y esa viene Calla, calla, calla Madre mía, cómo ha fallado, ¿eh? Me cago en la puta Es que no van a la distancia Las tiras, pues, porque bueno, pero no Ha caído Ha caído la primera, la segunda no le da Ahí va otra Ha caído Sí Vaya doblete No No Yo creo que ya los cartuchos están recogidos Más o menos Esta es que está viva La pobrecilla Tiene un tiro en la cabeza La pobrecilla Esa es alguna ahí esta también es jovencilla, pobrecitas ostia como ha caído esa esta ya es donde ya, quizá esta ya esta esta viva por dejarla ah 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 ah